¿Por qué hay una idea predeterminada? Claro, porque lo que se pretende es otra cosa. Fijaros, el bisturí se mete en lo público y además se va a meter más. Ana Botella, alcaldesa de Madrid, estaba esta mañana en Radio Nacional con Juan Ramón Lucas y decía, bueno, a lo mejor en Madrid, pues eso de recoger la basura todos los días se tiene que acabar. La ciudad de Madrid es probablemente, creo que de las pocas ciudades europeas, si no la única, que la basura se recoge todos los días del año, excepto el día 24 de diciembre y el día 31. Pues a lo mejor, por ejemplo, ahí disminuimos en la recogida y eso a lo mejor ya no se recoge todos los días.